Ernestina País atraviesa un delirio místico, revelaron detalles de su difícil momento de salud. Durante las últimas horas hubo mucha preocupación por la salud de la periodista, quien fue internada en el SEMIC de Saavedra el viernes 15 por una situación psicomotriz complicada. En este contexto, Sanina Latorre decidió revelar todos los detalles de lo que está atravesando la empresaria. Tras conocerse la triste noticia de la internación de Ernestina País en el SEMIC, decidieron contar lo que estuvo viviendo en los últimos meses. Fernanda Iglesias compartió, yo tenía este dato de que estaba auto internada. Hablé con ella a mitad de enero y me dijo, mira, ahora quiero estar tranquila, no quiero que sea noticia, pero cuando yo salga de acá te prometo que voy a entenderte. Posteriormente, decidieron hablar de esta nueva internación. Dolores, productora de LAM, contó que el jueves cuando se enteraron de la noticia, se comunicó con Ernestina y compartió su conversación. Ayer, cuando la llamamos, le comentamos que nos estaba llegando esta información de que estaba internada. Ernestina se reía eufórica y decía que era mentira, que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Ángel de Brito afirmó que se lo tomaba como un chiste, que también podía ser verdad, pero ayer lo creímos porque es el humor de Ernestina. Luego, el conductor detalló entre las cosas que tendría, se habla de una fractura de húmero, entre otras cosas que tienen que ver con la salud mental, y es por eso que está internada en el CEMIC. Sanina Latorre reveló que el cuadro no es bueno, está fracturada, llegó con un delirio místico y con varias cosas más. Entró al CEMIC y la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, aunque no se sabe si el traslado ocurrió porque nadie da información al respecto.